A lo que de Youtube te ha surgido en el canal de Tecnicraft Por cierto, no sé si os habráis dado cuenta Que en los últimos vídeos de Tecnicraft Espera, primero me voy a quitar el casco Porque si no, no se me ve en mi cabeza Que parece los ojos rojos, eh ¿Qué te habrás tomado tú y yo así, eh? A saber No sé si os habréis dado cuenta, pero Normalmente, en la descripción de mis vídeos Suelo poner los vídeos de Tecnicraft que llevamos grabados Y si sois inteligentes Habréis podido deducir que en los últimos capítulos Si es que lo he puesto Que creo que en el último me equivoqué Que pongo, básicamente Que no tenemos ningún capítulo grabado Una es Lego Z por problemas X Despejad la X, venga chicos Pues no podía grabar, pero ahora No, Dios No, Dios Por favor, no 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 Pues no podía grabar, pero ahora sí que puede Y volvemos con más Y él con más FPS que nunca De acuerdo, pues Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a Hoy vamos a continuar la granja de los que empezamos en el anterior episodio No Antes de todo Hay que darle a la palanca Sin lag esta vez Dale tú, por favor Pero sin lag esta vez Aunque si estás muy derecha Hay que darle rápido Sí, sí, sí Vamos a ver qué tal va esto de lag esta vez Increíble 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 Amazing Chicos Bueno, pero si no sabíais En el capítulo No sabíais Costumino Esta granja de cultivos automáticos Nada mal, la verdad Aunque no entiendo por qué esto no llega Lo extendí un poco más No, no, no Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Vamos rápido Venga Después lo recogemos Tengo una pequeña idea Yo soy aquí Mani, manitas Venga, vamos Mani, manitas Ni se compara con Lo malo Lo malo es que Obviamente Esto ha servido Porque si la serie Se llama Tecnica Es por algo Y somos dos mancos Que intentamos hacer cosas técnicas Pero, aún así Creo que esta granja De cultivos Debo quedar a soledad En el futuro Porque probablemente Construyamos Granjas De De pollos cocinados O algo así O sea, es chetísima ¿Sabes? Y obviamente Los pollos cocinados Son mucho mejores Que cualquier cultivo Por cierto Para el que no lo sepa Para el que no No lo sepa Probablemente Dentro de poco Sí Levocete y yo Haremos especiales Navidad No sé cómo será No nos tenemos planeados Y vosotros diréis Ya ha pasado Navidad Cabe la posibilidad Yo lo siento mucho Pero cabe la posibilidad De que no suceda Pero vamos a intentar Hacer todo lo posible Para que suceda Él y yo Haremos directos a la vez Por decirlo así Y cada uno en su canal Y básicamente eso No tengo nada más que decir Y de ti haremos Un directo navideño En el Facebook Bueno Y haremos cosas Que ya veréis Que hacemos Vale Pilla todo Vamos a tener que mover Todos los cofres Y eso ¿Has visto? Que gracioso Vamos a Para cuando lo hagas A medición Te recuerdo Que esta parte De trasladar El presupuesto Aboid Y lo hagas Y lo cortes Sí, sí Así que tampoco Hace falta hablar Aquí de cosas importantes Pero bueno Por cierto Gente Advertiros Antes de todo Antes de todo Antes de decir Lo de la advertencia Ahora sí Ahora sí Llega el momento De la verdad Vamos a decir Los materiales Vale Aquí tenemos algunos Pero vamos a necesitar Ir consiguiendo materiales A lo largo Del capítulo Cubos de agua Pues para transportarnos A los niños Abajo Los cristales Básicamente es como Por exigirlo La estructura Que vamos a hacer Que también le quiero incluir Aparte de cristales No quiero que todo sea cristal Quiero añadirle 32 de esto Y 32 de esto De hecho Tenemos pensado Hacerlo de madera Lo he incluido Después Esto va a ser Las patatas Que si o si necesitamos Un stack y 16 Pues para que los dos aldeanos Pues se nutran bien Básicamente es para Básicamente es para eso El problema es que ahora No encuentro las patatas Si me voy a tener aquí de arriba Para ir incluyendo cosas Porque pues Es interesante Después El composter Que lo voy a coger Porque lo tenemos aquí Cogiendo polvo El composter Después Que era Que era Que era Que era Que era Vale Lo que voy a decir Que se me olvidan Las patatas Las patatas Las patatas 64 Acá 16 64 Y 16 Que por cierto Patatas no tenemos mucho Porque empezamos hace poco Pujeron la producción Pero ya lo tenemos lleno Que eso es lo bueno Que vamos avanzando Poco a poco Pero sabéis que es lo bueno chicos Que vamos a tener Que Habrá algún momento En el que veáis un golpe Porque estaremos en una mina Farmeando hierro Porque es que Otra vez nos hemos quedado Sin apenas hierro Si Y no quiero que sufrais Necesitamos hierro Para hacer raíles Por desgracia Es lo que he dicho Igualmente tampoco creo Que vayamos a hacer Tantos puestos para raíles En nuestro capítulo A ver si Pero tampoco Tampoco queremos que sufrais Y por eso lo hacemos Más que nada Después Trampillas Igualmente lo ampliaremos Cuando hagamos la granja de hierro Trampillas en todo caso Sería para hacer las puertas En todo caso Que ahora voy a hacer trampillas No me acuerdo como se hacían La verdad Pero Tienes el capítulo aquí De hecho ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a coger las nuestras camas Y las voy a poner aquí ¿Cómo se hacían las trampillas? Compañero Tío Poniendo simplemente Como en una puerta Pero no en total ¡Aspíritas! Pues vamos a necesitar Tres Lo podemos hacer de madera Del nether Que creo que se puede Pues perfecto ¿Sabes por qué? Porque cuando te hace Una sola te dan tres Te dan dos No, te dan tres Hazme caso Si te dan tres Me debes diez pavos Te dan dos Te dan tres Mira Si ya te dan dos Mi mierda Nada, es coño Yo estaba tan convencido Voy a hacer dos trampillas Del nether Verdes Y dos Del nether rojo Si está Bueno Qué pena Me vas a tener que dar Diez euros Yo he cogido nuestras camas Porque me dispongo A llevarlas Para que así No tengamos que ir a casa Todo el día A ver si Obviamente por aquí El composter Que lo vamos a ir dejando Vamos a ir organizándolo Tened en cuenta Que probablemente Os pondré Eh ¡Hostia! Odio mi vida Maravilloso Ni me va a hacer En sus mejores años Por cierto Por cierto No queremos decir nada Pero a lo mejor En el siguiente capítulo El servidor de Technicraft Puede estar a lo mejor Un poco decorado No lo sé No lo sé No quiero dar Tampoco ilusiones Ni quitarla Pero a lo mejor Hacemos algo Composta Sí, vamos Lo único que vamos a hacer Es modificar el bioma Para que aparezca nieve A ver Voy a poner aquí Las escaleras Por el simple hecho De que Quiero poner Varias escaleras Chicos, ya sabéis El contento Que vaya a tomar Refluido Sí, sí, sí Ya nos lo has contado Mil veces Perfecto Vale Vale, tengo Parece que haya pasado De ti Pero no, en serio Estoy contando Perdón ya Literalmente Lleamos 34 minutos De la función Perdón No es nuestra culpa Es el pesado Del tío Este que se llama Mega Es que es un pesado Sí que es un pesado Ay, el que Unas vallas Hay que ponernas A ver Lo peor es que era necesario Ya que Sí, sí, sí Los huevos eran necesarios Efe Después También También me estaréis notando Un poquito más expresivo Que en los anteriores episodios Sinceramente Porque estoy súper Emocionado Y contento Por hacer este episodio Sí, ahora has dado Cringes más que otra cosa Pero bueno Vale Bueno, básicamente Pues A ver No quiero decir nada Pero ¿Qué te parece? ¿Sabes? Si Empezamos a hacer algo De la otra Creo que estaría bien A ver si ahora necesitamos Un bloque Que justamente Está encima del composter Pues que va a ser algo Algo importante Esta tranja ¿No? Va a ser un tablón de jugo La verdad Vamos a ver Los minerales Creo que tenemos Tenemos un bloque de oro Sí, tenemos bloques de oro Pero ¿Qué prefieres? De hierro De oro Ten en cuenta Que vamos a ir a por ya Así que hierro no Ahora mismo Nos sobra Sinceramente Yo creo que queda mejor de oro Vale No solo por el hierro Es que yo creo que queda mejor No, va a ser bloque de oro Perfecto Ok Y por cierto Quiero pillar un mínimo De hierro Por cierto Por cierto Gente 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 Por cierto Esto se va a tapar Dentro de poco Probablemente Incluso cuando volvamos Cuando volvamos a hacer la granja Cuando la terminemos Esto ya estará tapado Porque no quiero Quedamos más con tierra Vale Después El bloque de oro Vale Antorchas El simple hecho de antorchas Comparte un poco Pon para llegar No lo está Aquí Si tienes Ok Antorchas Vale No tienes dos más No tío Estas son todas las que tenía De hecho Pero en la casa hay más Tiene Vamos 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 a la casa Una vez más Sí Y ya de paso Pilla antorchas de más Para ponerse a los cerdos Y también ¿Qué? Nada Da igual En fin En armamento En armamento Armamento Voy a pillar un stack mismo Porque Lo creas o no es que es verdad Porque son cosas Que se utilizan mucho Cuando vas de vino Bueno es lo único Que se utiliza Cuando vas de vino La verdad Vamos Voy a ponerlo En las esquinas Ya que pues No tenemos puesto antes Y las pongo Ya vemos Bueno Rellena lo que faltaba Ponlo Lo peor es que ahora Hay un cerdo libre Y me está dando asco Dizardo Bueno Yo que quiero Es que pancara una No, nada Pero que me hagas con el cerdo Vale Ten en cuenta Que tenemos ahora mismo Todos los animales posibles Que podemos tener en granjas ¿Eh? Poco se habla De que en animales Vamos Perfectos Sí, bueno Lo importante Vendría a ser Que bueno Básicamente Que es lo que Vale Ya está Ya está Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Vale Hemos rellenado La santor Te he dicho Te dije Que rellenaran Las antorchas Quedan dos Da igual Falta No metas Un stack Loco Solo te dije Que rellenaran Dos Pero ya lo he hecho Yo Después Un botón ¿Qué? ¿Te las has quedado? Te las he tirado Las he tirado Ah no Ya las tengo Ya las tengo Vale Voy a hacer Un botón Del crimson Verde Sí Ah bueno No aquí tengo Paso de Estarme Aquí Voy a hacer Uno verde Y uno rojo Ya que pues Pasadas No sé Ya tenemos ¿Qué? 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 Usted Fuera Por favor Somos asesinos Y venimos En Zondepad Ha entrado En nuestro territorio Llamado Tecnicraft Fuera Tú no estás Invitando a la serie Es nuestro nuevo imperio Es más Tenemos que Tío Toma en cuenta Literalmente Si te vas a pensar En Minecraft Somos Simplemente Dos tipos Random Y literalmente Han conseguido Lo que todos los aldeanos En millones de años No han conseguido Sabes Hemos Hemos literalmente Ignorado a la madre De naturaleza Construyéndonos Un sistema De cultivos Infinitos Nos hemos hecho Una barrera gigantesca Y con una caja De la hostia Granjas de animales Y todas las tonterías Y estamos a punto De esclavizar Amigos de personas ¿Qué? Somos como ¿Sabes? Los máximos del mundo Lo has describido Un poco maquiavélico Pero bueno Sí, sí, sí En fin Venga duerme Hay que estar aquí Las cámaras ¿Cómo se hacía La puta palanca? Ay ¿Y uno de piedra arriba Y uno de pal abajo? No, sí Yo lo he hecho Tres, uno solo Y un pistón pegajoso Vale Tenemos tres pistones pegajosos ¿Te traigo uno? Sí, solo uno Vale ¿Necesamos coppers? No A ver No, tú ten en cuenta Que solo Lo único que van a hacer Los aldeanos Son soltar hijos No, no Soltar hijos Bueno, igualmente Yo voy a traer todo esto Bueno, ya está No, no Solo trae uno 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 No traigas antrochas Tú tranquilo Tú tranquilo Tú tranquilo Y no traigas antrochas De resto Vale Voy a meterlo en los materiales Básicos Aquí Aquí ya está Para que así yo también participe En el vídeo O sea Debajo de la palanca Debajo de la palanca Pon El pistón pegajoso Ah no, vale Esto es el botón de aquí Vale Y debajo del botón azul Pon El dispensador Perfecto Y ahora solo faltarían Nueve vagonetas Je Y 64 raíles Y dos Powered Dos raíles Powered Vale Primero vamos a casa Porque yo Lo bueno es que me parece Que por cada trasteo de raíles Te dan Creo que unos cuantos Sí Vale Y además si encontramos Una mancha ¿Sabéis que además existen Las granjas de raíles? Que por cierto El clip está Ya os lo he dicho En el capítulo Y es muy gracioso Pero vamos Vale Yo estaba entrando En un sitio Y decía Ah mira que tremendo Este sitio Bueno Ya se me ha acostumbrado El clip tremendo Pero bueno Me he quedado como Me he quedado como Guau Este sitio más guay Entonces Literalmente Me giro para Para ver donde estaba Y me vuelvo a girar Para ir a la mira Y Creeper literalmente En mi cara Y No A ver En mi cara Gracias por ver el video. 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 ¿Eso creo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se mola más sin la barra baja, no sé. Y luego en mayús, no sé, no sé, la verdad. Vale, acuérdate, ¿cómo despedimos el capítulo? Vamos a irnos... No, no, no. No hagamos el no de la palanca, por favor, no la hagamos. Vale, vale. No quiero volver a hacer eso, por favor. Vale. Vale, eh... Bueno, gente... Primero yo, primero yo. Bueno, gente, espero que os haya gustado el capítulo. Por cierto, ha quedado 10 de 10. Capítulo 8, mañana capítulo 9. Y en directo, que sí o sí, va a haber, espera que me quite para que sea una mirada más penetrante. Y me voy a quitar todo esto para que veáis que voy en serio. ¿Y esto? ¿Y la espada? Bueno, no, la espada no, que si no nos puedo amenazar. Vale. Es una respuesta válida, la verdad. El capítulo 10 va a ser directo confirmado, muchas sorpresas, horario personalizado. Y a lo mejor en ese directo hay más que otra sorpresa. Esa, yo soy Megax, comiendo pan, porque tengo hambre y hay que alimentarse. Y nos vemos en la próxima. ¡Ajá! ¡Adiós!